Esta es una nota informativa de la Administración Municipal de Cimitarra. La Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Obras e Infraestructura, realizó la recuperación de la vía en la vereda La Jota, vía que había sido seriamente afectada por un derrumbe presentado en la vereda y dejando incomunicada a esta comunidad. Estamos agradecidos con el compromiso que nos hizo el ingeniero. Estamos completamente contentos con el trabajo que está haciendo. También vino el ingeniero ayer, el ingeniero Henry, y nos dijo que él nos terminaba el trabajo desde la punta del derrumbe, en la parte de allá, hasta alcanzar al día de hoy. Entonces, pues, muchas saludos al ingeniero y estamos contentos. Me reitero, buen trabajo y buen comportamiento de los trabajadores, de las máquinas, de la gente que nos ha colaborado en este proceso. Esta vía comunica varias veredas que son gran despensa agropecuaria y es indispensable para transportar al mercado la producción campesina. Vivo aquí, soy habitante de La Jota, estoy muy agradecida y contenta, feliz de que estén arreglando la carretera. Es muy importante ya que es muy difícil estar saliendo y entrando e ir al pueblo, no hay por acá línea, entonces la mayoría de los campesinos usamos las motos. Cuando llueve la carretera se pone horrible y es casi imposible salir con las motos así y ver que están de verdad arreglando la carretera y que es un proyecto que esta vez sí va a ser completado porque a veces queda media, solo un pedacito y lo demás queda mal arreglada o simplemente no la arreglan. Entonces eso me alegra mucho y de verdad les agradezco mucho. Campesino de la vereda La Jota y mi opinión es sobre el arreglo de la carretera que está quedando muy buen arreglado, bien. Y yo quisiera que el arreglo de esta vía fuera por ahí siquiera cada tres meses si nosotros queremos eso como campesinos porque es una región que produce buena comida para el municipio. Entonces también el trabajo de los señores, de las máquinas, están trabajando muy bien, arduamente, todo el día trabajan. Cuando se desarrollan los trabajos se hacen con mayor frecuencia y moral para que los trabajos queden bien hechos. De verdad agradecemos a la alcaldía municipal que nos están colaborando y muchísimas gracias, que Dios los bendiga. La intervención sobre la vía fue realizada por la maquinaria del municipio de Cimitarra bajo la supervisión del ingeniero Jefferson Quiroga. En el día de hoy nos encontramos en la vereda La Jota con el equipo de la Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal del municipio de Cimitarra en cabeza del señor alcalde Henry Riaño Castillo y el concejal Diego Galvis. Donde iniciamos obras interviniendo los puntos críticos que estaban generando cierre total de la vía que comunica a las veredas La Jota, Altamira y Pérdida Alta con el municipio de Cimitarra y demás veredas aledañas. Ya se habilitó el tránsito vehicular por estos puntos y posterior a esto se le está haciendo un mantenimiento para mejorar la capa de rodadura de la vía. Con el mejoramiento de la vía se beneficiarán alrededor de 150 familias donde se disminuirán los costos en los fletes, tiempos de viajes para poder sacar sus productos agrícolas a las cabeceras municipales y comercializarse en ellos.